Muchas gracias, señora presidenta. Señorías, gracias por las aportaciones y por el tono del debate en esta última y definitiva prórroga de 15 días más para vencer la emergencia sanitaria. Les expresé en mi primera intervención algo que voy a cumplir en esta réplica y es que no respondería ni con provocaciones ni tampoco con insultos ni acusaciones gruesas. Esta cámara, como bien ha dicho antes la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, tiene que romper la cadena del odio no respondiendo a la provocación y todos podemos hacer algo muy importante por encima de los partidos que aquí están representados e incluso también de las ideologías que legítimamente cada cual defiende al servicio de las personas bloqueando este tipo de mensajes. Con una respuesta que dije en mi primera intervención y que me gustaría volver a recordar y es expresando un no rotundo al odio y un no rotundo al insulto cada vez que se produce. Desgraciadamente hemos tenido una buena prueba de nuevo de esa forma de hacer política, una forma de política vinculada con el odio, con la discordia, con la fractura, con en definitiva el socavamiento, como decía antes la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, de los principios más elementales de concordia, convivencia, de respeto y tolerancia. No será mi caso ni tampoco afortunadamente, y en eso me siento bien reflejado, el caso del Grupo Parlamentario Socialista que aboga por otro tipo de hacer política. Y eso es algo que quiero reconocer en primera persona en la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista. En todo caso, señorías, sí quisiera comenzar con un asunto en el que, en fin, ha habido dos grupos parlamentarios que se han sentido, en fin, algo referidos y que han hablado mucho, precisamente, además, de una u otra manera en sus intervenciones, ¿no?, en relación con el 8 de marzo, ¿no? En fin, es la nueva conspiración, el 8 de marzo para la derecha y la ultraderecha. Miren, el día 8 de marzo, señorías, señor Casado, señor Abascal, señor Abascal, señor Casado, en fin, tanto da, tanto monta, monta tanto. Pero el día 8 de marzo, señorías, se celebraron manifestaciones del Día de la Mujer y la Igualdad entre hombres y mujeres en todo el mundo. En Berlín, por ejemplo, se manifestaron cientos de miles de personas. ¿De quién fue la culpa, de Merkel o del doctor Simón, señor Casado, señor Abascal? En Nueva York, otros miles. ¿Es culpa, señor Abascal, señor Casado, de Trump o del ministro Marlaska? En Santiago de Chile fue la manifestación más numerosa que se produjo, precisamente, en el mundo, con dos millones de asistentes. Y yo les pregunto si fue culpa del presidente Piñera o del delegado del Gobierno en Madrid, señor Abascal, señor Casado, señor Casado, señor Abascal. En París, cientos de miles de personas se manifestaron ese 8 de marzo. ¿De quién fue culpa, señor Casado, señor Abascal, señor Abascal, señor Casado? ¿Del presidente Macron o del Gobierno de España? Desde Bombay hasta Lisboa, desde Londres hasta Yacarta, nadie sabía lo que venía encima, señorías. Así fue, tampoco ustedes. Sucedió lo mismo en todas partes. Levanten la cabeza, por tanto, señorías. La diferencia no está en lo que ocurrió entonces. La diferencia está entre quien lucha contra el virus y quien utiliza de mala fe el virus para hacer política partidista, como está haciendo el Partido Popular y la ultraderecha. El problema no es el feminismo. El problema es la mentira y la provocación, señor Casado, señor Abascal, señor Abascal y señor Casado. No usen el COVID como excusa porque a ustedes nunca les gustó la igualdad de género, ni antes ni después de la pandemia del COVID. En estos más de 80 días, bueno, es verdad que se han deslizado por una pendiente muy peligrosa, señorías de rudo parlamentario popular. El señor Casado está desnudo. Hoy ha vuelto a demostrarlo desde esta tribuna. No ganará nada utilizando este dolor. Y, si me permite que le dé un consejo, no se sume al señor Abascal. Hace pequeño su partido y hace grande a la ultraderecha. Silencio, por favor. De todas formas, tampoco entiendo muy bien. No entiendo esta fijación. Lo he dicho en alguna otra ocasión. Señor Casado, señor Abascal, señor Abascal, señor Casado. Tienen ustedes una fijación con el feminismo y con el 8 de marzo. ¿Pero por qué? ¿Por qué? ¿Por qué tienen ustedes una fijación con el feminismo y con el 8 de marzo? Señor Echaniz, por favor. Solamente les hago una pregunta, señorías. ¿Por qué solo ustedes, el Partido Popular y la ultraderecha, en todo el mundo relacionan feminismo con COVID? ¿Por qué? Esto respecto a su obsesión con el 8 de marzo. Dejen que les hable ahora de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que merecen todo mi respeto y todo mi reconocimiento, señorías. Este es un Gobierno, por ejemplo, que en estos dos años que llevamos ha hecho referencia, por cierto. Luego me detendré por un instante, señor Casado, señor Abascal, en la moción de censura. Pero este es un Gobierno que ha aprobado una oferta pública de empleo para las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que va a aumentar la tasa de reposición en un 120 %. Este es un Gobierno que hace muy pocos días aprobó el tercer tramo de equiparación salarial de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Este es un Gobierno que ha puesto la mayor cantidad de inversión pública en la rehabilitación y la reconstrucción y la dignificación, en consecuencia, de las instalaciones, en definitiva, de las infraestructuras en las que se desarrollan y desempeñan la Guardia Civil y la Policía Nacional su labor. Y este es un Gobierno, señorías, que respeta y ha respetado siempre la independencia judicial. Siempre, siempre. Señor Casado, yo se lo voy a decir de una manera muy clara. Para no dejar dudas, con este Gobierno no ha habido ni habrá nunca una intrusión política en las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Señor Casado, señor Abascal, no somos iguales. No somos iguales. Afortunadamente, no somos iguales. No solamente para nosotros, sino también para la democracia. Lo he dicho antes, lo importante son acuerdos entre diferentes, no acuerdos totales. No somos iguales, señor Casado, señor Abascal. Pero sí les puedo garantizar una cosa a los españoles. Mientras gobierne el Partido Socialista y Unidas Podemos en este Gobierno de coalición, con este Gobierno no se va a producir nunca, nunca, nunca una mal llamada policía patriótica. Por más que busque, no va a encontrar, señor Casado, señor Abascal, una mal llamada policía patriótica en este Gobierno. Es decir, un destacamento de policías con equipos y sede propia y consagrado a qué? No a defender el interés general, a defender las actividades del Partido Popular, inclusive la persecución de adversarios políticos y el encubrimiento de corrupciones varias de su partido cuando gobernaba este Gobierno. ¿Y saben lo que pasa, señorías? ¿Saben lo que ocurre? Lo que ocurre es que el ministro del Interior, que está destapando toda esta mal llamada policía patriótica y que está colaborando con la justicia, es el ministro Marlaska y por eso ustedes le atacan. Por eso ustedes le atacan. Si a usted le parece mal que los ministros del Interior o de cualquier otro departamento formen sus equipos de acuerdo con criterios de confianza, pues, hombre, se lo podría haber dicho al exministro del Interior, el señor Fernández Díaz, que removió los mandos que estimó como otros, pero que, sin embargo, usted cayó cuando era portavoz del Partido Popular. Y ya que manifiesta tanto interés por el Poder Judicial, podría empezar por desbloquear la renovación del órgano de Gobierno, el Consejo General del Poder Judicial. Así demostraría tener un cierto criterio y demostrar una cierta utilidad como principal partido de la oposición. En todo caso, señoría, esto es como clamar en el desierto. Yo lo siento. No es la primera, ni la segunda, ni la tercera. Son ya seis veces las que he acudido a esta tribuna para apelar a la unidad, para no caer en la provocación. En definitiva, no caer en esa confrontación a la que siempre tiene, como bien decía antes, la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, acostumbrada a la oposición de derechas cuando efectivamente están en la oposición. Pero bajo su liderazgo, señor Casado, el Partido Popular y el acrónimo PP se han convertido en otra cosa bien distinta. Ustedes son el partido de la provocación permanente. Y en esa provocación permanente, señor Casado, le puedo garantizar que yo nunca estaré. Fíjese, usted ha hecho referencia, además, a la moción de censura. Una moción de censura, por cierto, una moción de censura legítima, democrática, constitucional. También le recuerdo, señor Casado, que ha hecho como una suerte de gap, una suerte de salto desde hace dos años a esta parte y se ha olvidado de que yo ahora soy presidente del Gobierno, no por una moción de censura, sino por el voto directo de los españoles. No una, ni dos, ni tres, ni cuatro. Cinco veces, señor Casado. Dice, señor Casado, que yo soy el presidente del Gobierno con menos apoyo parlamentario de la historia democrática. No lo sé, no lo sé. Habría que verlo. Me fío de su palabra, aunque sea por una vez y sin que sirva de precedente, señor Casado. Pero le diré una cosa, señor Casado. En fin, usted ha perdido cinco veces unas elecciones en un año. Eso es todo un récord. Y da la sensación de que quiere usted, en fin, tiene bastante prisa por perder la sexta. Pues mire, yo le voy a decir una cosa, señor Casado. Tiempo habrá de elecciones, pero ahora hay tiempo de legislatura y cuatro años va a estar gobernando esta izquierda y de este Gobierno. Ustedes ponen en cuestión todo. Siguen la estrategia de la ultraderecha. Ponen en duda las cifras de contagiados, ponen en duda las cifras de fallecidos. En fin, se inventan las cifras de los trabajadores que están acogidos a los expedientes de regulación temporal de empleo. No leen nada, señor Casado. Usted, fíjese, ha hablado aquí de todo tipo de aves, de patos cojos, de otro gallo nos cantaría al conjunto de la democracia española, señor Casado, si usted atendiera al interés general y no al interés de la ultraderecha. En todo caso, señoría, dado que usted, señor Casado, siempre ha hablado siempre ha hablado de las cifras de fallecidos y siempre ha reprochado al Gobierno de España no haber aprobado el luto ni… En fin, señoría, imagino que usted estará satisfecho, estará contento, aunque sea con el dolor que, lógicamente, todos compartimos, de que llevemos dos días sin fallecidos por el COVID. Es que si no, daría la sensación, señor Casado, de que usted lo único que hace es utilizar los muertos contra el Gobierno de España, como, por cierto, siempre ha hecho el Partido Popular cuando ha estado en la oposición. Eso es lo que siempre han hecho. En todo caso, señorías, hoy estamos debatiendo el último estado de alarma, la última prórroga. Yo creo que esta es una magnífica noticia que me gustaría compartir con sus señorías. Creo que es una magnífica noticia, porque significa, en primer lugar, que estamos avanzando en la superación de la peor emergencia sanitaria que ha vivido nuestro país, que ha sufrido nuestro país en estos últimos cien años. Se dice pronto cien años. Y también significa que tenemos una oportunidad. Y eso es a lo que apelo, señorías del Grupo Parlamentario Popular, a de cambiar el tono del debate, a de evitar al país, en el futuro, a alguno de los momentos poco o nada edificantes que ustedes han protagonizado desde esa tribuna, tanto el Partido Popular como la ultraderecha de Vox. Hoy, con su nueva negativa, señor Casado, a prorrogar el estado de alarma, incapaz incluso de, fíjese, de tener una abstención propositiva, de entrar a negociar algo con el Gobierno de España. Ustedes no. Ustedes ya dicen que no, se desatienden, se desentienden, mejor dicho, de su responsabilidad de Estado. Y con ello, lo que están haciendo es generar muchísima zozobra en el debate público y en la política española. Han dado la espalda, se lo dije en la última sesión de control, a la responsabilidad de Estado. Y ustedes lo que han decidido es seguir la estrategia de la ultraderecha. Insisto, con esa estrategia hacen pequeño su partido y hacen grande a la ultraderecha. El guión de la ultraderecha, pues es el que le escribe, es el que hemos visto y seguimos viendo, por cierto, como se ha dicho por parte de otros intervinientes en otros países. No es más que el triste reflejo de un mal tiempo, de un mal de nuestro tiempo, mejor dicho, que todos los demócratas, seamos del signo que seamos en el país que sea, debemos unirnos para combatir. Y, desde luego, decía el señor Errejón, me lo he dicho antes desde la tribuna, yo comparto y me solidarizo con las manifestaciones que se están produciendo en Estados Unidos, porque, evidentemente, todos estamos muy preocupados por, en fin, ese debate tan autoritario y esas formas tan autoritarias que se están planteando en respuesta a unas movilizaciones que tienen en su génesis, pues, algunos de los elementos más, digamos, más difíciles en la construcción de un gran país que respetamos y que, desde luego, yo se respeto, que es el de Estados Unidos. La lealtad que le vengo reclamando, en todo caso, señor Casado, desde el primer día no tiene que ver con la intensidad de la crítica. Se puede gritar mucho y no tener razón o no atender a razones. Y esa intensidad de la crítica la comprendo y asumo como parte imprescindible del juego democrático. Pero tiene que ver también con algo muy sencillo, mucho más sencillo, y es no utilizar, como he dicho antes, la tragedia y el dolor con fines partidistas y hacer propuestas para reconstruir España con urgencia. En definitiva, señor Casado, ¿qué es lo que le estoy pidiendo? Pues, que vuelva a la política, con sinceridad, con lealtad. Pero vuelva usted a la política. Se acabó el berrinche, señor Casado. Asúmano, asúmano. Hay cuatro años por delante de legislatura como consecuencia, por cierto, de cinco elecciones que ustedes han perdido, dos de ellas elecciones generales. Acuérdese de lo que le decía, señor Casado. Hola, soy Pablo Casado, he perdido cinco elecciones en un año. Un poco de humildad. Y empecemos a trabajar por el interés general del país. España necesita estabilidad y gestión, señorías. Y eso es lo que toca. Y se la vamos a dar. Pese a ustedes, señor Abascal, señor Casado, se la vamos a dar. Tras la desescalada, vamos a centrarnos en lo que toca, que es la reconstrucción, la recuperación social y económica. Y le sigo tendiendo, aunque sea, en fin, algo allá, un ejercicio ya hasta incluso más de, no sé, una cierta nostalgia de algunas cosas que yo, por ejemplo, con todas las discrepancias que tuve con el señor Rajoy, pues ojalá nos pudiéramos entender la mitad de lo que yo me entendí con el señor Rajoy en circunstancias también muy complicadas. Silencio, por favor. Señor Abascal, señor Abascal, yo entiendo que el señor Casado se lo ponga muy difícil, se lo pone muy difícil. ¿Qué le vamos a hacer? Es que se lo pone complicado. ¿Dónde se sitúa usted? Si no es al extremo, al extremo del extremo, después de escuchar al señor Casado. Mire, yo le digo una cosa. Dos no discuten si uno no quiere y no voy a entrar en ninguna de las provocaciones que usted ha dicho aquí. Bastante tengo con el señor Casado que viene a decir hasta incluso que estamos viviendo una suerte de dictadura constitucional. Dictadura y constitución es un oximorón, señor Casado. Pero en todo caso, sí me gustaría, porque como usted también se ha obcecado mucho con el 8 de marzo, es verdad que usted ha subido a esta tribuna para defender el orgullo gay y todavía no el feminismo. A ver si vamos paso a paso, aunque sea centímetro a centímetro y vamos avanzando y no retrocedemos, señor Abascal. Fíjese, le voy a enumerar algunos de los acontecimientos que se celebraron ese fin de semana del 8 de marzo, señor Abascal. Hubo cinco partidos de primera división, cinco partidos, ¿eh? Cinco partidos de segunda división, hubo una final de la Copa de la Reina de baloncesto, hubo cinco partidos de la ACB, de la Liga Profesional de baloncesto, hubo múltiples congresos, hubo un congreso de, no lo digo el suyo, uno de educación en IFEMA y, efectivamente, hubo congresos de partidos políticos, de su partido, incluso con personas contagiadas. Silencio, por favor. En fin, ustedes del Partido Popular, señorías del Partido Popular y de señorías de Vox, en fin, no están de acuerdo ni con el Día Internacional del Trabajo, ni con el Día del Orgullo Gay, ni con el Día de la Igualdad de Género, que es el 8 de marzo. Ustedes rechazan celebrar todo aquello lo que mayoritariamente los españoles celebran en las calles, cuando tienen ocasión, que son los derechos que hemos conquistado durante estos más de 40 años de democracia. En fin, la pregunta que dejo en el aire, porque tiene respuesta, no es retórica, señor Casado, señor Abascal, es por qué, por qué en nuestro país tenemos la calamidad de que la derecha y la ultraderecha son los únicos dos partidos del mundo que vinculan COVID con feminismo. ¿Por qué? ¡Qué mala suerte hemos tenido, señorías! ¡Qué mala suerte hemos tenido! En todo caso, ya lo que me ha parecido superlativo, señor Abascal, es que usted diga que el ingreso mínimo vital va a provocar un efecto llamada. Entonces, usted dice o viene a decir que, por ejemplo, Cáritas, que lucha contra la pobreza infantil, también con su trabajo provoca un efecto llamada. Usted lo que viene a decir es que si un Estado se compromete en erradicar la pobreza infantil, lo que estamos haciendo es provocar un efecto llamada. Mire, señor Abascal, si el problema… En fin, yo ya lo he comprendido, ¿eh? Hace tiempo lo comprendí. Y su problema no es lo que hacemos. Su problema es lo que representamos los dos partidos políticos que estamos aquí. Y lo que representamos son derechos, libertades, democracia, progreso, inclusión, igualdad, tolerancia, convivencia, confraternidad. Todo aquello que usted no representa y que desgraciadamente está siguiendo la derecha de este país. A la señora Sense, agradecerle el tono de su intervención, agradecerle a su grupo parlamentario, a usted mismo y al señor Echenique, con el que tengo ocasión, más oportunidades de poder debatir el tono constructivo, el trabajo que estamos haciendo conjuntos, los dos grupos parlamentarios, incluso también desde nuestras diferencias o de nuestras distintas perspectivas sobre diferentes problemas. Y la segunda es sigamos. Sigamos en ese trabajo de reconstrucción, de convivencia, de justicia social y, efectivamente, como usted bien ha indicado, pues los ayuntamientos tienen que ser una pieza fundamental en la reconstrucción social y económica. Señor Rufián, agradecerle el tono, agradecerle efectivamente la defensa que ha hecho del 8 de marzo, de lo que representa el 8 de marzo, que es la igualdad de género. Agradecerle también la utilidad del voto que usted propone, con una abstención constructiva, propositiva, donde efectivamente hemos podido llegar a acuerdos que yo creo que son positivos para Cataluña y para el conjunto del país. Compartir con usted la preocupación de, efectivamente, el anuncio del cierre por parte de Nissan de su planta en… No voy a decir en Cataluña, en España, en Europa, porque esta también es una de las cuestiones que hemos hecho llegar a la dirección de Nissan en Japón, que, al fin y al cabo, lo que están planteando es una decisión irracional, porque no están saliendo de España, están saliendo de un gran mercado común como es el mercado europeo. Mantienen una planta en el Reino Unido, pero el Reino Unido, quiero recordar, es un país que deja la Unión Europea, el mercado único y, en consecuencia, todavía está por definir cuál es la relación que vamos a tener comercial con ese tercer país. Nosotros, desde luego, lo que vamos a plantear, y además me consta que ya se ha hecho, es una convocatoria en los próximos días del Gobierno de España con la Generalitat de Cataluña, con las, digamos, partes afectadas, los ayuntamientos, la zona franca, los trabajadores y trabajadoras, para encontrar una solución, un futuro. Y yo estoy convencido de que lo podemos lograr. Si estamos unidos y trabajamos todos a una, yo creo que podemos dar un horizonte de soluciones y de oportunidad a los más de 2.500 trabajadores y trabajadoras afectados por una decisión, y además esto usted lo sabe, señor Rufián, porque lo hemos hablado no solamente con usted, sino también con sus representantes en el Gobierno, por una decisión que se venía mascullando desde hace años, como consecuencia de la desinversión, de la falta de modernización de la planta de Nissan en Cataluña. En definitiva, creo que España es un país competitivo para el sector de la automoción. Queremos darle ese apoyo que necesita en este momento tan crítico y, desde luego, creo que podemos hablar entre todos, dialogar, para encontrar una solución que garantice ese peso industrial que necesita Cataluña y que, desde luego, demanda España y que vamos a trabajar por ello. Y me preguntaba qué queremos ser, venía a decir a la pregunta, un poco que dejaba en el aire, qué queremos de este Gobierno, qué queremos ser este Gobierno. Bueno, pues yo lo he dicho, este es un Gobierno que quiere apostar por el diálogo, por la concordia, por la convivencia, por un país sostenible, un país inclusivo. En definitiva, todas aquellas cuestiones que en mi debate de investidura planté, humildemente, que, lógicamente, hemos tenido que dejar a un lado por la emergencia sanitaria, pero que, evidentemente, vamos a retomar cuanto antes mejor. Si puede ser en julio, mejor que mejor, porque eso significará que, evidentemente, hemos superado con éxito la emergencia sanitaria. A la señora Borrás, en fin, lamentar su voto en contra, porque creo que, además, no tiene razón de ser. Aquí ha subido usted, señora Borrás, en muchas ocasiones, para reprochar al Gobierno de España el que no reconociera como autoridades delegadas a los máximos representantes del Estado en cada uno de los territorios, que son los presidentes autonómicos. Es lo que estamos haciendo. Y también votan que no. Otra vez más. Me da a mí que son otras cuestiones. Y probablemente no tanto cuestiones de política española, sino de política catalana, por las cuales ustedes votan en contra. En todo caso, yo le dejo esta pregunta con toda humildad. ¿No se da cuenta de que cuanto antes salgamos de esta emergencia sanitaria, antes volverá el estado de las autonomías al funcionamiento normal y antes podremos retomar la mesa de diálogo para resolver la crisis en Cataluña? Lo que quiero decirle con esto es que la desescalada es importante, que la culminemos de manera ordenada. Y de manera ordenada es lo que está proponiendo el Gobierno de España y que efectivamente en la fase 3 sean los presidentes y presidentas autonómicos los que gestionen esa última etapa. Y fíjese, me sorprende que quien gobierna el partido, digamos que gobierna, no lo digo en este caso por Esquerra Republicana, pero sí Junts per Cataluña, vote que no a un estado de alarma que saben que es necesario para controlar la movilidad entre territorios. Es como cuando escucho al PP decir que no quiere el estado de alarma cuando sabemos que el principal foco de infección que hemos tenido en todo el país es Madrid. Si hemos recibido hasta incluso la crítica del portavoz del BNG diciendo que ya están llegando madrileños a Galicia. Por cierto, que lo veré, señor Rego, si eso está ocurriendo o no. Hablaré con el ministro del Interior. Pero en todo caso, hombre, si hay dos partidos políticos que tienen que estar a favor del estado de alarma para restringir la movilidad son los partidos que representan los gobiernos que están en esas dos autonomías, en Madrid y en Cataluña. Y resulta que Junts per Cataluña y el Partido Popular que gobierna en Madrid y en Cataluña lo que hacen es votar en contra del estado de alarma y, por tanto, barra libre. Pero no lo entiendo. No lo entiendo. En fin, entiendo la posición del PP porque es secular. Es decir, da igual. Puede llamarse el presidente del gobierno Pedro Sánchez, José Luis Rodríguez Zapatero, Felipe González o los que vengan. Porque ellos dirán que la culpa es del gobierno socialcomunista chavista que está gobernando España. En fin, este es el nivel del debate. No se equivoquen. El nivel del debate es Venezuela, Delsi, lo socialcomunista, la dictadura constitucional. En fin, así se ha quedado la derecha española, señorías, desde la moción de censura y después de haber perdido cinco elecciones en 2019. ¿De qué le vamos a hacer? Fíjese, esto es una cuestión que también planteo al señor Rejón, al cual agradezco el que hayan votado a favor todos y cada uno de las prórrogas del estado de alarma. Se lo agradezco de verdad, señor Rejón, porque creo que es una prueba de su compromiso, como bien usted indicaba, no con el gobierno, sino con el conjunto de ciudadanos, de compatriotas. Pero fíjese, es curioso, ¿no? ¿Cómo suben los decibelios la oposición conservadora conforme baja la emergencia sanitaria? Cada vez aumenta más y más y más el número de insultos, de descalificación, de provocaciones, conforme la emergencia sanitaria va disminuyendo. Bueno, pues yo creo que eso también es algo que los españoles estarán valorando positivamente por parte de la aportación que hacen partidos políticos como el suyo y negativamente por partidos políticos que hasta incluso con 89 escaños resultan ser inútiles para defender el interés general, salvar vidas y también la salud pública defenderla en nuestro país. Porque aquí se dice, por parte de la derecha, señorías, ponen en duda de manera irresponsable además el número de fallecidos que ha habido por el COVID-19, ¿no? Cuando además este gobierno ha sido transparente absolutamente, transparente. Lo he dicho en mi primera intervención. Nosotros hemos asumido como protocolo aquellos criterios que nos marca la Organización Mundial de la Salud. Hombre, yo entiendo que la ultraderecha, que sigue a Trump, pues diga, no me creo a la Organización Mundial de la Salud, no me creo el sistema multilateral. Otra cosa es que le siga a la ultraderecha y esa reflexión, pues el Partido Popular, que presuntamente debería ser un partido de gobierno. Pero que pongan en duda los datos que dan los gobiernos del Partido Popular al gobierno de España a nivel autonómico, ya me parece de nota. Lo que sí que puedo garantizarles es una cosa, señorías, y por eso agradezco, señores Rejón, su apoyo. Sin el estado de alarma, hoy en España habría desgraciadamente cientos de miles de personas que hubieran fallecido como consecuencia del COVID-19. Y que un partido político, insisto, que gobierna comunidades autónomas tan afectadas como Madrid, aún no habiendo ganado, porque dan elecciones de ganar las elecciones y encima las pierden en Madrid. Lo que pasa es que gobiernan con el apoyo de la ultraderecha y, lógicamente, con la alineación del Grupo Parlamentario de Ciudadanos, o, en este caso, del Partido de Ciudadanos. Y comparto con usted, efectivamente, que tenemos que hacer ese reconocimiento y ese agradecimiento a los profesionales sanitarios y, desde luego, lo vamos a tener muy en cuenta en ese homenaje que está preparando el Gobierno de España a las víctimas del COVID y también a los profesionales, a los serios, en definitiva, del COVID. Y no le quepa a usted duda, señoría, no le quepa a usted duda de que este es un Gobierno comprometido absolutamente con la industria, con la sostenibilidad y también con la adaptación y la mitigación del cambio climático. Señor Valdobí, yo lo siento, es que no lo puedo entender. Mire, usted dice, la puerta de compromiso está abierta, la del Gobierno nunca se ha cerrado. Es que no entiendo por qué ustedes le dicen al Gobierno que no van a votar la última prórroga y definitiva prórroga porque es un Gobierno que no ha dado recursos suficientes a la Comunidad Valenciana para, por ejemplo, la sanidad. Bueno, pero, bueno, si estamos diseñando un fondo no reembolsable donde por primera vez el Estado, en cualquier otra crisis, por primera vez el Estado, se endeuda precisamente para transferir recursos económicos a las comunidades autónomas y de ellos, pues más del 50% va a ser destinado a la sanidad pública, a absorber todo este gasto enorme, esta inversión enorme que han hecho las comunidades autónomas para resolver el COVID-19. mil millones que pusimos antes al principio de la pandemia en manos de las comunidades autónomas. Los anticipos a cuenta que ha aprobado el Ministerio de Hacienda y que han reportado más de 7.500 millones de euros, 7.500 millones de euros más a las comunidades autónomas. Y usted dice que no es suficiente y por eso va a votar que no. Yo, honestamente, señor Valdovín, no lo entiendo, pero le respeto. Y de verdad que me duele que tenga esa posición porque creo que, en fin, que no es, en fin, que no es, no creo que que sintonice ni con lo que realmente piensan, ya no digo los valencianos, porque usted viene aquí y habla en nombre de los valencianos, yo también puedo hablar en nombre de los valencianos porque somos la primera fuerza política en la comunidad valenciana, pero en todo caso, tampoco, estoy convencido de que tampoco lo comparten sus votantes. Que ustedes, en un momento como este, no voten a favor del estado de alarma o tan siquiera se abstengan. Y yo, desde luego, no voy a reprocharle que usted vote junto con Vox o con el Partido Popular porque, efectivamente, no lo he aceptado cuando a mí me ha pasado. Aquí se ha reprochado, incluso por parte de otros grupos parlamentarios, el que Ciudadanos ha llegado a un acuerdo con el Gobierno y que, por tanto, esto parece que nos estamos derechizando. Se utiliza por parte de algunos esta imagen que es falsa. No es cierto, señoría. El Gobierno intenta sacar adelante sus políticas, habla con todos los grupos parlamentarios. Yo creo que eso es lo que quiere también la ciudadanía y si usted vota con, en fin, vota no, yo no voy a decir nunca que está alineado ni con Vox ni con el PP ni con nadie. No, al contrario, lo único que hago es lamentar el que, efectivamente, no vote a favor del estado de alarma y espero que eso se pueda recomponer no ya en futuros debates porque espero que no los volvamos a tener al respecto sino en otras cuestiones que serán de interés para su tierra y también para el conjunto del país. Al señor Rego creo que le he respondido también en privado cuando ha bajado de tribuna. Voy a enterarme exactamente de esos flujos de movilidad a los cuales usted hace referencia de Madrid a Galicia. no me lo han compartido de esta manera pero me parece que es importante porque efectivamente estamos hablando de territorios que están en fases distintas y por tanto debemos tener la máxima precaución y sobre Alcoa decirle que tenemos lógicamente que reclamar responsabilidad a una empresa que ha recibido 38 millones de euros a cambio de mantener empleos y que nos ofrece ahora este escenario absolutamente insatisfactorio y desde luego esperamos esperamos contar con el apoyo del Asunto de Galicia para llegar a una solución que preserve el empleo. Al señor Val agradecerle su apoyo efectivamente no somos socios siento que no le guste nada en fin mi gobierno ¿qué le vamos a hacer? Pero en fin ojalá usted le enseñe a otros partidos políticos otra forma de hacer oposición otra forma de demostrar ser útiles al menos en aquellas cuestiones centrales como pueda ser por ejemplo la salud pública o salvar vidas y efectivamente como usted bien ha planteado el debate es sobre el único instrumento que constitucionalmente podemos tener para frenar a la pandemia que además ha demostrado ser extraordinariamente eficaz y además esa dosis de responsabilidad se la reconozco aún más porque usted como bien ha indicado gobierna con el Partido Popular en territorios que o bien han sido afectados en primera persona por la pandemia o bien en segundas han sido afectados como consecuencia de la libertad de movimiento que se produjo antes del estado de alarma en territorios que gobiernan ustedes con el apoyo parlamentario de Vox desde fuera y me gusta y me gusta también esto recordarlo porque ustedes fueron un partido político que defendían que debía gobernar la primera fuerza política la primera fuerza política en Murcia la primera fuerza política en Andalucía la primera fuerza política en Castilla y León la primera fuerza política en Madrid le quiero recordar señor Val que es el Partido Socialista Obrero Español Lo digo porque la señora Ayuso algunas veces dice que el gobierno de España no está de acuerdo con la forma de vivir de los madrileños si esa es su conclusión pues es bastante llamativo cuando la mayoría de ciudadanos en Madrid votaron a opciones progresistas y no a opciones o conservadoras o reaccionarias como representa el Partido Popular o la ultraderecha al señor Esteban agradecerle en fin el tono del debate y compartir con usted que efectivamente pues el virus que tenemos que combatir es el del odio y que desgraciadamente no somos ajenos ni en estas cortes generales ni en las democracias europeas y occidentales a este virus del odio en cuya génesis pues evidentemente hay una no aceptación por parte de los resultados electorales sistemática de algunos partidos políticos una no asunción de que el poder no les pertenece sino que pertenece al conjunto de la ciudadanía sobre todo está representada en esta cámara que libremente decide quién les gobierna ilegítimamente y bueno yo creo que lo que tenemos que hacer es cargarnos de mucha paciencia de mucha templanza porque la verdad es que se escuchan cada cosa que hay que cargarse de mucha templanza para no sí, sí, sí sí señorías sí sí, sí dicen cosas muy duras muy, muy, muy duras pero bueno creo que la ciudadanía quiere al menos de partidos como el que representa usted y el que represento yo pues otro tipo de tono otro tipo de apelaciones más a la unidad más a la concordia a la tolerancia al diálogo y eso es lo que lo que aprecio en su intervención en fin usted ha hablado de cosas que que comparto efectivamente tampoco entiendo muy bien dónde está la discordia si me permite ¿no? como gobierno el estado de alarma que hemos aprobado pues evidentemente fija unas reglas en todo el territorio pero evidentemente son los presidentes autonómicos los que van a poder plantear y gestionar plenamente con total capacidad el fase a la nueva normalidad no veo no veo hay ninguna contradicción y si la ha habido pues lo lamento porque efectivamente no veo no veo que la haya ¿no? me quedo con las cuestiones que ha planteado en relación con los trabajadores extranjeros con levantar las fronteras estamos hablando con el gobierno francés a ver como qué solución le podemos dar y lógicamente también con la libertad de movimiento entre comunidades autónomas en fase 3 aunque también es cierto que ya en fase 3 los presidentes y presidentas autonómicos libremente van a poder levantar el estado de alarma pero en todo caso en fin aquí está el ministro de sanidad y lo que nos digan los expertos pues es lo que lo que haremos y tendremos en cuenta su planteamiento y en relación con la negociación parlamentaria de ese real decreto ley yo creo que evidentemente vamos a tener ese diálogo nuestro planteamiento tampoco es en fin que sea lo más lo más básico posible es decir tampoco queremos que sobre regular nada sino simplemente mantener aquellas cuestiones que las autoridades sanitarias nos han dicho que son necesarias para contener el virus y su propagación y evidentemente nos queda la tarea de la recuperación económica y social a nivel europeo y a nivel estatal y ahí nos encontraremos a la señora Izpurú agradecerle también la abstención agradecerle también el que haya hablado de algunos aciertos que hayamos podido tener humildemente desde el gobierno desde luego yo creo que el principal acierto que usted no ha mencionado si me permite simplemente por complementar su intervención es que nosotros hemos sido un gobierno créame señorías que todas las decisiones que hemos tomado se han basado y han tenido un sustento científico científico yo lo dije el otro día en una comparecencia pública yo no conocía al señor Simón no fue una persona que nosotros nombráramos como gobierno de hecho el CAES tampoco fue creado por una administración socialista fue creado precisamente por una administración del Partido Popular es cierto que sufrió muchísimos recortes a lo largo de estos últimos años pero yo al doctor Simón no le conocía no sabía quién era y en cambio pues se me ha descubierto como una persona comprometida con su país un experto una persona humilde una persona que no solamente sus comparecencias hace pedagogía sino que hasta incluso también reconoce humildemente las limitaciones que tiene la ciencia ahora mismo para abordar de manera eficaz una pandemia de un virus que es desconocido en fin creo que que servidores públicos como el doctor Simón y todo el equipo que tiene detrás pues demuestran que todo lo bueno que haya podido hacer este gobierno las decisiones acertadas que hemos podido tener tienen sobre todo su origen en su aportación y en su en su expertis y yo quiero reconocerlo también públicamente en esta tribuna para que conste en acta que si critica un político pues bueno lo tenemos va en el oficio está en el sueldo y por tanto no tenemos derecho a quejarnos a lo mejor pues si podemos criticar o subrayar los insultos que nos hacen pero hombre servidores públicos que se querellen que los que los insulten de la manera que los están insultando me parece que demuestra pues efectivamente la falta de argumentos que tiene la oposición para criticar muchos de los aspectos que hemos vivido durante estos últimos estas últimas semanas y evidentemente cuando usted habla de de cuál es el planteamiento que tiene el gobierno de España si reconstruir o transformar bueno yo creo que hay cosas que tenemos que reconstruir es evidente es evidente y hay otras que tenemos que transformar y por eso creo que el conjugar un crecimiento sostenible con un crecimiento inclusivo pues son dos aspectos que a mi juicio pueden definir bien o responder bien a su pregunta bueno la portavoz de la CUP no me sorprende su intervención siempre está todo mal siempre es todo insuficiente siempre ante una decisión histórica como es la aprobación del ingreso mínimo vital pues ustedes en lugar de celebrarlo pues lo que hacen es menos valorarlo porque dicen que no sé qué de los rescates al sector financiero y yo la pregunta que le hago que siempre le hago señoría es ¿a quiénes le son ustedes útiles realmente? ¿se lo han preguntado alguna vez? ¿a quién son ustedes realmente útiles? ¿a la gente que lo está pasando mal? ¿que no tiene ingresos? ¿a los marginados? ¿a los excluidos? ¿a los cuales usted hace referencia cuando sube a esta tribuna? yo creo que ustedes no son útiles a nadie señoría ¿no? o mejor dicho sí ustedes le son útiles a los revolucionarios de salón a esos que quieren cambiar el mundo los lunes los martes los miércoles los jueves los viernes pero el fin de semana vivir cómodamente que es lo que corresponde eso sí se divierten con ustedes es una reflexión que me gustaría también que plantearan o que se plantearon ustedes pero nuestro concepto de la política es otro señoría nos gusta tocar con los dedos los logros reales nos gusta ver a un niño en riesgo de pobreza tener mecanismos para salir de ella y ese es un éxito de este gobierno señor García Danero yo creo que uno de los mayores problemas que tiene UPN no sé dónde está el señor García Danero ah, perdón es que ustedes no tienen personalidad ni autonomía propia no la tienen señoría llegaron al Congreso prometiendo a sus votantes defender los intereses de Navarra pero su voz es la del Partido Popular sin ningún tipo de matiz sin ninguno tienen los mismos tics enfadados incluso hasta en el gesto señoría que si agravios que si terrorismo que si Bildu que si división de Marlaska yo creo que en el fondo usted sabe que nada de lo que dice tiene fundamento real de verdad lo creo el País Vasco el País Vasco y Navarra son dos comunidades autónomas que gestionan tributos de cuya recaudación se destinarán fondos para sufragar el ingreso mínimo vital tiene todo el sentido por lo tanto que recaiga sobre esos gobiernos precisamente esa gestión y hablar de esta señoría pues demuestra que usted no tiene ningún argumento para oponerse al estado de alarma y su prórroga si lo hacen pues serán por otras consideraciones no por el interés de los navarros sino por algún interés partidista que en fin usted tendrá que explicar y no yo a la señora Ramas agradecerle el tono agradecerle también pues lógicamente el apoyo me parece que usted pues ha planteado algunas cuestiones que son ciertas la particularidad de Canarias también de Baleares la alerta que lógicamente pues está viendo en muchísimas calles y muchísimas islas de Canarias en todas las islas de Canarias pero es verdad que también que hay un dato motivante que me gustaría compartir con usted 4.724 empresas y autónomos del sector turístico se han acogido a la línea de financiación ZOMASCU por un volumen de casi 400 millones de euros una línea que ya está agotada y vuelvo a invitar en consecuencia pues a usted a que planteemos medidas constructivas como usted ha hecho desde esta tribuna en relación con los expedientes de regulación de empleo y hombre entre todos animar a que efectivamente el turismo nacional se mueva a partir del próximo a finales de junio y en julio podamos tener pues efectivamente las islas Canarias llenas en este caso de turismo nacional y a ser posible de algo internacional y para eso está trabajando el gobierno de España al señor Quevedo le manifiesto que compartimos el reconocimiento a la singularidad de Canarias es una región como usted bien ha indicado ultraperiférica y sus situaciones de excepcional dificultad debido al impacto de la crisis sanitaria en el tejido productivo altamente dependiente del turismo el turismo es un sector fundamental para España muy especialmente para las islas Canarias este es un hecho y por eso el gobierno ya trabaja en ese plan de relanzamiento del sector turístico al cual antes he hecho referencia una respuesta que al igual que la del conjunto de administraciones públicas tiene que ser proporcional adecuada al impacto de la crisis en cada territorio y en cada sector y sé perfectamente que el impacto en Canarias ha sido muy alto y por otro lado señoría señor Quevedo el gobierno de España es sensible a la singularidad de Canarias como ha expresado en alguna otra ocasión la ministra de Hacienda en sede parlamentaria y le reconozco públicamente y una vez más que el gobierno de Canarias en el cual formamos parte de su partido y el mío haya firmado el pasado 30 de mayo el día de Canarias un amplio consenso político, social y económico el impulso necesario para conseguir ese pacto para la reactivación social y económica de Canarias y que evidentemente el gobierno de España empatiza con él estudiará y veremos de qué manera podemos construir esas imergias al señor Mazón agradecerle su voto a favor y decirle que efectivamente el gobierno de España está por acuerdos razonables y medidas razonables no le quepa duda al señor Blanca bueno pues compartir con usted el reconocimiento a los profesionales sanitarios darle la bienvenida y celebrar su recuperación no puedo comprender en todo caso que usted que ha ayudado a combatir el COVID e incluso que lo haya padecido pues que no entienda la necesidad de tener 15 días más esta capacidad de poder restringir la movilidad no lo entiendo señoría incluso cuando usted hace referencia a esos profesionales sanitarios que cada vez que tienen ocasión hablan y apelan a la responsabilidad individual y también a la responsabilidad colectiva que a nuestro juicio humildemente solamente se puede garantizar de una manera ordenada la salida a través del estado de alarma señor señor Guitarte agradecerle también el voto a favor decirle que lógicamente el planteamiento que estamos haciendo a nivel estatal y a nivel también comunitario es el de hacer esa transformación sostenible inclusiva no solamente desde el punto de vista social sino también territorial es un reto enorme el que tenemos con la despoblación es un reto que no solamente afecta a nuestro país sino también afecta a las principales economías occidentales va a necesitar mucho tiempo va a necesitar probablemente un gran acuerdo de estado y desde luego el gobierno de España trabajará por él a nivel estatal y a nivel comunitario y a la señora Lastra pues agradecerle esa reivindicación que ha hecho de la política sumarme también al reconocimiento que hace a la ex ministra Carcedo porque hemos compartido muchos años de trabajo y efectivamente hace cinco años o seis años la ministra Carcedo ex ministra Carcedo pues fue la que me habló por primera vez del ingreso mínimo vital y eso es algo que quiero también que conste en acta por mi parte termino señorías termino señorías recordando lo evidente hoy estamos aquí para debatir y aprobar la sexta y última prórroga del estado de alarma con el apoyo de esta cámara nos insta a una emergencia sanitaria pero también económica y social que ha hecho que trabajemos con todo nuestro empeño en salvar vidas y en proteger a nuestro país estamos para eso señorías para nada más porque esta epidemia ha revelado muchas cosas que nos parecían evidentes pero que resultan ser extraordinarias algunas por dañinas ha revelado por ejemplo los errores de nuestro sistema y los del resto del mundo y pueden tener y debemos tener la conciencia de que debemos corregir esos errores con urgencia y de manera global y a eso invito a la cámara también que lo público es el dique de contención frente a cualquier amenaza antes hacía referencia a ese reconocimiento de los profesionales sanitarios son la primera trinchera y si alguna elección tenemos que sacar de esta crisis es que lo público es el dique de contención frente a cualquier amenaza ha revelado también cuán vulnerables podemos ser los seres humanos si no estamos preparados que una parte de este país no merece sobrevivir que también merece vivir con dignidad y con decencia también ha revelado esta pandemia señorías que el egoísmo pone en peligro los derechos colectivos que hay límites que no se deberían sobrepasar cuando protegiendo los privilegios de una minoría se atenta contra la vida y la libertad de la mayoría esta pandemia ha puesto de manifiesto todo lo que merece la pena ser vivido y todo aquello que un servidor público debe defender y proteger con todas sus fuerzas y con toda convicción y también ha revelado algo importante señorías que hemos visto de nuevo desde esta tribuna y que me gustaría e invito precisamente a quienes lo han ejercido a que abandonen esa praxis y es lo inútil y lo perjudicial que resulta para un país cuando algunos representantes públicos se instalan en el insulto en la provocación en lugar de diseñar propuestas de participar en la política útil y pacífica de construir en definitiva el país señorías todas estas semanas hemos trabajado contra el tiempo para vencer al virus lo dije en mi primera comparecencia desde esta tribuna para solicitar su beneplácito al estado de alarma necesitábamos tiempo para vencer al virus para salvar vidas para que el coste económico y social fuera el menor posible siendo enorme como estamos viendo por eso he comparecido en esta cámara para solicitar seis veces la prórroga del estado de alarma solicitaba tiempo tiempo para ganarle al tiempo para que este momento este momento que estamos ahora mismo debatiendo este momento que se va a materializar en una votación llegar a lo antes posible pero de forma segura este tiempo ha transformado nuestra forma de vivir nuestra forma de protegernos nuestra forma de trabajar y de relacionarnos lo estamos viendo en la calle a diario este tiempo ha cambiado nuestras ciudades nuestros pueblos la movilidad la política este tiempo nos ha demostrado lo poderoso que puede ser un país unido solidario la grandeza de nuestros servidores públicos este tiempo nos ha revelado también que si queremos ser el reflejo de la ciudadanía de aquellos que confiaron en nosotros con su voto pues debemos ser útiles impulsando políticas públicas que nos protejan más que amplíen nuestros derechos fomentando la seguridad devolviendo la confianza que necesita nuestra actividad económica los políticos tenemos el deber y la exigencia de aprovechar este tiempo abriendo un nuevo ciclo un momento pacífico y verdadero de política al servicio de España hemos perdido señorías muchos años mucho tiempo en la convulsión política en el insulto en la falacia en la teatrización del servicio público y ya está bien como decía el aportado del grupo parlamentario socialista ya está bien ya estamos viviendo el impacto económico y social de esta crisis sanitaria y millones de personas en nuestro país no tienen tiempo que perder familias autónomos pequeños y medianos empresarios jóvenes mujeres parados de larga duración en definitiva las generaciones que están y las que van a venir y de nosotros depende que el impacto económico de esta crisis dure lo menos posible así que démosle oxígeno a nuestro país démosle oxígeno a nuestro país confianza a los trabajadores y trabajadoras seguridad a los autónomos y a los empresarios certezas a las mujeres que están soportando la gran carga de este país y de esta crisis en sus hogares nuestro país necesita que actuemos con urgencia con responsabilidad y a tiempo demostremos que la diversidad de esta cámara que es la que legítimamente han votado los españoles cada vez que han sido llamados a las urnas es una oportunidad para un país que se siente representado por tantos y tantos colores políticos que están hoy aquí presentes este es el momento señorías devolvamosle a España el tiempo perdido devolvamosle a los españoles el tiempo útil que merecen tenemos por delante un plan de reconstrucción social y económico de recuperación si quieren ustedes calificarlo así que terminar de definir tenemos en definitiva una legislatura por delante para demostrar que desde la diversidad y la diferencia sabemos y podemos representar a los españoles como quieren ver desde la unidad juntos muchas gracias gracias señor presidente del gobierno gracias